Se toman la mesa de análisis de Tele13 Noche, saludamos a María Isabel Díaz, del Instituto de Igualdad. ¿Cómo estás María Isabel? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Magdalena Vergara, Idea País. Buenas noches. La histórica ya de esta sección para hablar del pacto fiscal y las reacciones que han existido el día de hoy. Comencemos por la noticia, comencemos por el pacto fiscal que deja a Magdalena, y hay que resolver tu opinión, varios espacios todavía vacíos, espacios que todavía no sabemos en términos de cifras, en términos de magnitudes, se han convocado incluso comisiones bien transversales para saber exactamente qué es lo que se busca con estas reformas. ¿Cuál es la mirada que tienes respecto a eso? Sí, a ver, lo primero yo creo que el gobierno haya generado altas expectativas respecto de lo que se venía con este pacto, lo que se iba a establecer, los acuerdos, en fin. Me parece que, como tú dices Álvaro, quedaron mucho despacio todavía, que no sabemos cuál es el detalle, mucho titular, pero poca contundencia respecto de qué se dice respecto de cada una de las propuestas. Y lo otro, yo creo que hay temas que son positivos, sin duda, todo lo que tiene que ver con el tema de la evasión, la alusión de los impuestos, con el avanzar hacia una modernización del Estado, también este control y mayor fiscalización. Algo comenta también, y hay algunas propuestas para incentivos a la inversión y al crecimiento, pero también se insiste con ciertas propuestas que sí son complejas y que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con los impuestos a la renta, donde pareciera ser que, en el fondo, se busca aumentar toda la recaudación en base a este aumento de la renta, que la verdad es que los números simplemente no dan, especialmente las condiciones que estamos viviendo como país. Y a Chile tiene altas tasas en comparación con la OCDE, tanto en cuanto a los impuestos a las empresas, también en las tasas máximas de impuestos a las personas. Y el problema es, en realidad, tiene que ver con la base tributaria que tenemos, que es pequeña, que tenemos sueldo fajo y por lo mismo se necesita un alto crecimiento para poder avanzar hacia esta mayor base y también, en parte, también con la cantidad de sensiones que tenemos en Chile. O sea, si uno mira la base tributaria, 3 de 4 trabajadores en Chile no pagan impuestos. Y parte por ahí es el problema. Entonces, está por verse, en realidad, cuál es realmente la posibilidad de recaudación que establece el gobierno. ¿Un acto de realismo político lo que hace el gobierno de separar, decir, a ver, en evasión, en ilusión tenemos más coincidencias con la derecha, con la oposición, dejemos la parte más candente, más difícil de los tributos para el próximo año? Pero claro, hay muchos en el oficialismo que han dicho, esto puede terminar, digamos, en una reforma no tan completa como la que deseábamos, ¿no? Sí, yo tengo una impresión muy favorable de la propuesta que ha hecho el gobierno. Yo encuentro que es una propuesta que es bien robusta, que tiene altos estándares, que tiene un sello en lo sostenible, que busca responder a los compromisos, que hemos hablado durante largos años, todo lo que tiene con Salacuna Universal, todo lo de las pensiones, pone foco prioritario en eso. Y por otro lado, yo creo que respondió frente a las demandas que planteó la oposición y un grupo también más especializado, donde había que equilibrar todo lo que era inversión, ¿no es cierto?, crecimiento, una agenda pro crecimiento, y lo alterna con todo lo que tiene que ver con una eficiencia mayor del gasto público. Yo creo que esos son elementos que son muy significativos y evidentemente yo diría que además colocó como refuerzo en el aterrizaje, porque sabemos que el ambiente es bien adverso, tenemos a un grupo ahí de la oposición que no quiere sentarse, que no quiere dialogar y por lo tanto tiene que enfrentar un escenario donde puede ir respondiendo y se ve que va a haber una agenda de mucha comunicación, escuche buenas impresiones, o sea, no todo es negativo y creo que hay espacio como para poder desarrollarlo. Para construir además la parte más compleja que es el próximo año. En eso la UDI se queda sola de nuevo Magdalena porque escuché a parlamentarios de RENA decir, a ver, nosotros no tenemos una buena opinión de Giorgio Jackson, queremos que se vaya, pero no vamos a condicionar el diálogo como la UDI a que se vaya Jackson. son republicanos, dijo, nosotros queremos hablar, obviamente quieren bajar los tributos, no subirlos, pero quieren hablar. Ahí se queda, ¿hasta cuándo se sostiene esa jugada de la UDI? Sí, a ver, yo creo que hay varias discusiones que están de por medio también, porque pasa que este proyecto original que tenía el gobierno también fue rechazado hace un año en la Cámara, entonces en el Senado no sabemos si en realidad se va a poder discutir realmente este nuevo proyecto de ley porque sería inconstitucional en cualquiera de los casos. Y parte por eso también ha estado la discusión de la UDI, pero yo creo que sí tiene un planteamiento que es relevante y es que en definitiva el gobierno está pidiendo subir esta mayor recaudación sin tener de por medio todavía la prioridad necesaria o las garantías necesarias de que esos recursos van a ser bien administrados. Y por otro lado también yo creo que falta todavía un detalle importante respecto de cómo se va a hacer. Un poco también más comisiones que tú comentabas, bueno, era de esperarse cuál va a ser la recaudación, cómo van a ser los sistemas, efectivamente nosotros pudiéramos tener ya cierta claridad al respecto. Pero no lo está a pesar de todo lo que se ha trabajado, a pesar de las conversaciones, en fin. Entonces uno ve que en realidad todo lo que tiene que ver en parte con esto de la reforma tributaria en sí misma son reformas que ya el gobierno había puesto sobre la mesa y que no tienen ningún tipo de consenso que tiene que ver con aumentar los impuestos hoy en día tal como están las cosas. Y por ahí yo creo que ya van las discusiones, en definitiva. Por eso es que tampoco se le puede llamar ciertamente un pacto, porque en realidad fue la propuesta que entregó el gobierno que recoge mucho de lo que había anteriormente. ¿Se puede llamar pacto? Sí, se llama pacto. Está recogiendo un montón de iniciativas que se colocaron en la mesa. Es decir, todo lo que tiene que ver con agenda de pro crecimiento se coloca. Son más de 38 medidas adentro. Yo creo que de ellas como muy celebradas y evidentemente empieza una etapa de discusión. Yo creo que además se domina muy bien de que no es posible colocar un proyecto de ley porque sabemos los impedimentos que hay ahora, pero va a ir buscando los caminos. Y en ese sentido creo que negarse a participar, a dialogar, creo que no lo hace bien a este país. Y justamente lo que se requiere es un acto de disposición, de buena voluntad. O sea, si queremos enseñarles a los niños en las escuelas a que dialoguen y tenemos a representantes de la oposición que no quieren dialogar, me parece que es impresentable. Sí, las dos son expertas en educación, subsecretaria Isabel. ¿No les llama la atención que el destino de los recursos se dice va a ir a seguridad, va a ir a pensiones, va a ir a salud? ¿Un poquito de educación? ¿No les llamó eso la atención? Está como transversalmente. Uno diría sí, hay foco en niñez, hay foco en mujer, hay foco en salacona. Empiezan a aparecer algunos elementos y hay otros que están como medio sumergidos. Y eso hay que abrirle, zoom y ver ahí. Yo diría, claro, ojalá que uno pudiera haber expresado el concepto de educación y especialmente la educación pública que es hoy día la que está más desprovista. Claro, a mí me llamó la atención eso y vivienda que es donde tenemos una crisis tremenda. Sí, hay construcción ahí. Claro, algo de construcción ahí, pero yo creo que en educación el problema es más bien ideológico porque las grandes propuestas del gobierno no se van los recursos a la educación realmente, sino que se van para el CAE y para la deuda de profesores. Entonces no podía simplemente poner educación. Y la ley de salacona universal, de hecho, la propuesta que se estableció en el gobierno pasado tenía su propio sistema de financiamiento. Por lo tanto, en realidad, si este gobierno lo quisiera, no necesita esos recursos a través de la reforma tributaria. Entonces yo creo que está en un zapato chino simplemente porque las promesas que ha hecho no son posibles y porque ahí sí que no van a haber las voluntades para que los recursos que se necesitan no vayan directamente a educación, sino que a otro ámbito. Pero el CAE, lo ha dicho el ministro Marcel, no va a ser. Es difícil, es complejo, van a buscar tipos de salida y no quieren meterlo acá adentro porque evidentemente no va a poder responder. Claro, que fue lo que ya habían dicho antes. Sí. Ahora, salacona universal, sí, yo me acuerdo que se discutió muchísimo, viene con financiamiento la que dejó el presidente Piñera, pero eso hoy día aparece mucho más robustecido porque hay otros aspectos y componentes que están ahí al interior. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que hay un gran esfuerzo y hay que celebrarlo. Si este país se merece eso y empezar a depositar más desconfianza con controles regulatorios que hoy día hay que activar. Es que la celebración va a ser cuando se logre y eso todavía no se logre y por eso no es parte y es una falsa expectativa respecto a la ciudadanía. Bueno, que se destrabe la conversación ya es un punto de inicio porque hasta ahora el debate ha estado bien, bien complejo. No como acá, que fluyen las ideas y fluye el debate. Magdalena Valencia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hacemos una pausa y más Tele 13 de noche al regreso. No se vayan.